Por considerar que la transformación de petróleos mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad es necesaria y urgente, los diputados de Acción Nacional votaron a favor del dictamen de la Comisión de Energía que expide la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. El mensaje constitucional es muy claro, Pemex y CFE deberán de actuar más como empresas que como entidades gubernamentales y esto es así porque con la apertura del sector hidrocarburos y el eléctrico, ambas empresas tienen el reto de estar preparadas para competir en igualdad de circunstancias con otras empresas privadas, de tal manera que este paquete de leyes tiene como objetivo dotarles de este nuevo esquema para que tenga la suficiente libertad y flexibilidad para ajustarse a sus propias necesidades y a las del sector. Le quitamos del presupuesto de egresos de la Federación a la Secretaría de Hacienda las decisiones que se tomen en CFE y en Pemex y los pusimos en este dictamen en las propias leyes de ambas empresas que ahora serán empresas productivas del Estado, cuyo objeto será agregar valor para el Estado mexicano. Hoy en la ley de petróleos mexicanos, en la ley de Pemex, se establece un consejo de administración cuya composición y cuyas funciones quedan fuera de la observancia de la ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de cualquier otro ordenamiento aplicable. Con esta modificación, se busca que el Consejo de Administración, tanto de Petróleos Mexicanos como de la Comisión Federal de Electricidad, establezcan los casos que podrán contar con la participación de los testigos sociales en los procedimientos de contratación que realicen directamente a sus empresas, directamente o sus empresas productivas subsidiarias. Quiero aprovechar también para reiterar que lo que estamos impulsando con este paquete de leyes secundarias sobre la reforma energética es un nuevo modelo hacia un mercado libre de total modernización con sustentabilidad, que debe estar acompañado de elementos que brinden transparencia y legalidad para el combate a la corrupción y permitan un buen desarrollo para un mayor crecimiento en el país. Los que la estamos tomando a favor, lo estamos haciendo con un alto sentido de responsabilidad. No lo estamos haciendo y vamos a tener un costo y lo sabemos. Pero este país necesita esta reforma, aunque a ustedes no les parezca. Queremos unas empresas competitivas, queremos un Pemex fuerte, queremos un CFE fuerte. Por eso queremos que gozara de una autonomía técnica, operativa y de gestión conforme a lo dispuesto en la presente ley. La modernización de las refinerías es urgente. Las plantas coquizadoras van a dar más combustibles ligeros y van a incrementar también el gas licuado de petróleo, también se incrementarán las gasolinas, la turbosina, el diésel, en pocas palabras. Tal y como lo han dicho en reiteradas ocasiones las autoridades de Pemex, con estos proyectos de reconfiguración las refinerías serán más rentables. Pero también la modernización que se pretende con estos proyectos disminuirán los riesgos para los trabajadores y la población aledaña a las instalaciones de las refinerías. Hoy lo que estamos poniendo no es una privatización ni una simulación de privatización. Lo que estamos proponiendo es fortalecer al Estado, fortalecer al gobierno. Lo que hoy estamos haciendo es concentrar a Pemex y a CFE en las áreas donde está la riqueza. Dejar a Pemex y a CFE, como se diría en lenguaje ciudadano, con el filete y delegar el trabajo operativo El dictamen de la Comisión de Energía que expide la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas fue aprobado en lo general por 331 votos a favor y 132 en contra, con cero abstenciones. Gracias por ver el video.